Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y vamos con una nueva reseña. Hoy hablaremos del tercer volumen ya de la serie de Conquistas, publicado aquí en España por Yermo Ediciones. La verdad es que es un tomo bastante bueno, a un precio de 25 euritos y como siempre, pues tenemos dos historias de la serie de Conquistas. Conquistas, a mi parecer, es como esa versión del espacio de la ciencia ficción, pues que tenemos, por ejemplo, con las tierras de Arram, la vertiente más de fantasía épica. Y es que ya van siendo muchas historias las que tenemos, aquí ya abarcan los números 5 y 6 en la publicación original francesa. Y si te gusta la ciencia ficción, no dudes en entrar en Conquistas, porque tendrás historias súper peliculeras, muy cinematográficas y perfectamente bien narradas. A mi con Conquistas me pasa algo en común en cada tomo que he ido leyendo, y es que tenemos una historia que está muy bien hecha, que te gusta y disfrutas, pero luego hay otra que sobresale con Creces, hay otra que me vuelve loco, que me encanta. Y este, pues pasa lo mismo. La primera historia es la que más me ha gustado con Creces, y la segunda historia es muy bonita también, y es puramente adictiva. Nos encontramos con dos historias, la primera, pues, se titulará Enhorus, y la segunda Adonai. Y tenemos a grandes autores, Jean-Luc Istink, autor de Elfos, Enanos, y en la segunda a Nicolás Jarry, y de parte del dibujo tenemos a Stefan Increti y Bertant Benot, respectivamente. Aunque hay que mencionar el nombre de Kiko Duarte, nuestro querido Kiko Duarte, que participa en los storyboards de este volumen. La verdad es que, bueno, como he dicho, la primera historia es la que más me ha gustado. Aquí, en Enhorus, tenemos, pues, una trama de ciencia ficción brutal. Nos vamos a situar con, bueno, un contingente canadiense que liderará la nave tripulada por muchísima gente, y es que, pues como siempre ocurre en este tipo de historias, la humanidad ya no existe en el planeta Tierra. Nosotros mismos no lo hemos cargado. Y ahora, pues, los pocos supervivientes del Estado americano que tenían su nave se disponen a buscar un nuevo planeta para habitar y colonizar. Ahora parece que han encontrado uno. Este es Enhorus, pero nada más lejos de la realidad. Es un planeta frío, un planeta glacial, y que parece ser que no está preparado para el hábitat natural. Ahora hay que tomar una decisión, informar a la tripulación o no. El conflicto moral que se plantea en este cómic va a ser la esencia de todo el nexo narrativo. Y es que hay un gran dilema moral aquí. Avisar o no, buscar nuevas alternativas pese a que estamos al límite de los recursos o no. Coger a los fundamentales o morir todos. Pero claro, ¿quiénes son realmente imprescindibles? ¿Qué persona o quién decide quién es imprescindible o no? Aquí es donde tenemos la gran premisa y donde, por supuesto, se va a esetar un motín dentro de la nave impresionante. Mucha acción con ese trasfondo social contado por parte del gran amigo del comandante que hará que el sentimiento se sienta mucho más. Como digo, a mí es la historia que más me ha gustado. De hecho, es probablemente la segunda historia dentro de todo Conquistas que más me ha gustado. Y la verdad es que es una pasada. Y luego pues tenemos la siguiente historia, ya el volumen 6 de esta serie, con Adonai. Una historia que ya nos va a transportar a un planeta totalmente distinto. Mucha más vegetación, más verde y unas criaturas bastante peligrosas en él. Adonai es el lugar que... Oye, ya también tenemos que tomar consciencia de que nos puede sonar. Y es que empezamos a ver cómo poco a poco van hilando ya ciertas cositas de Conquistas. No son meras historias individuales como tal, sino que además se ha confirmado que ya en el cuarto volumen veremos esa conexión con historias pasadas. Y ya aquí vemos ciertas pinceladas. Bueno, Adonai está protagonizada en esta ocasión por rusos. Y es que en esta historia combinamos los elementos del terror con las criaturas que habitan la zona. Con también pues el peligro al final, en última instancia, que es el ser humano. Vemos como en Adonai hay unos seres, unas criaturas que impiden realmente crecer y prosperar al hombre. Al hombre que lo ha colonizado. Pero esto no es realmente el gran impedimento. Y es que tendremos pues como una especie de guerra soviética, siempre Rusia aliándola, pero en el espacio. En un planeta totalmente desconocido. Mezclando tintes de avatar con la realidad. Tenemos una historia donde veremos que el verdadero enemigo no son los aliens, sino que es el propio ser humano. Y al final todo tornará en una batalla por el poder de liderar este planeta. La verdad es que es una historia que me ha gustado también mucho. Tiene un guión muy ágil y un dibujo espectacular. Si cabe, el dibujo de esta segunda historia me ha gustado o lo he visto un poquito mejor en el detalle que el de la primera. Aún así, son dos pedazos de historias. Conquistas me parece una serie que está muy, muy bien. Si tenías dudas, si no sabías por dónde iba a tirar, id a por ella porque mola un montón. Si eres un amante de la ciencia ficción, de verdad, ni te lo pienses. Porque yo creo que es de lo mejor de la ciencia ficción actualmente que se está publicando dentro del mercado europeo y del cómic en general. Así que a disfrutarlo, que está muy, muy bien. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado, que os haya servido la reseña y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Chao!